Villahermosa, Tabasco. Miércoles 18 de julio de 2012. Inicia repoblación de cuerpos lagunares con especies nativas. El programa tiene el propósito de conservar las especies nativas como la Casta Rica. Para estas acciones la SEDAFOP invertirá 6 millones de pesos. En alrededor de 48 lagunas ubicadas en los municipios de Balancán, Emiliano Zapata, Tenosique, Jonuta, Centro, Nacajuca, Centla y Macuspana se sembrarán 6.6 millones de alevines. A partir del 23 de julio, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, SEDAFOP, iniciará el programa de repoblación de cuerpos lagunares con especies nativas iniciando en 17 lagunas de los municipios de Centro y Nacajuca en el que se sembrarán 250.000 alevines. El subsecretario de Desarrollo Agropecuario y Pesca, Carlos Miguel García Bojalil, informó que este programa tiene la intención de conservar las especies nativas como la Casta Rica, la cual tiene una alta demanda en el mercado local. Puntualizó, se está en tiempo de iniciar el programa de acuerdo al calendario establecido una vez que la dependencia verificó la capacidad y calidad de producción de los alevines de las granjas propuestas por los productores como proveedores para el programa. La repoblación de especies nativas iniciará el lunes 23 de julio con la entrega de 250.000 alevines en las lagunas Barrasiega, El Maluco, Italito, El Corcho, Río Ismate, Sabanas Nueva, La Vigía, Pajonal, Arroyo El Zapote, El Tintal, El Pozo, El Pucté, El Horizonte y La Arena, todas ellas localizadas en el municipio de Centro. También se trabajará en las lagunas El Encanto, Pedro y las tres victorias del municipio de Nacajuca. El programa de repoblación de cuerpos lagunares con especies nativas tiene un techo financiero que asciende a los 6 millones de pesos, en el que alrededor de 48 lagunas ubicadas en los municipios de Balancán, Emiliano Zapata, Tenosique, Jonuta, Centro, Nacajuca, Centla y Macuspana se sembrarán 6.6 millones de alevines. Gracias.